de oro y el... hierro puedo tener puño de hierro y sonido de oro me ha gustado verse tu este yo tengo el otro que esta con la STG hay un sniper a la derecha hay un sniper muerto aca no 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 hay un sniper hay un sniper ¿Qué hacemos? ¿Atacamos a uno? Sí, que estoy viendo los pecos Veámonos Bueno, vamos a ver por aquí La tengo en una sola vez Me saco aquí todas las otras cajas Ahí todas las otras cajas No se mueve un carajo la Johnson, ¿no? No se mueve nada 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 ¿Vale? ¿Incí ver? APC por atrás Ah, me mató APC Cuanta viuda Hay un paraca cayendo Dos paracas cayendo Por la ODC, el otro va a entrar por la ODC Es increíble los headshots de este juego Cae al suelo y según cae, headshot Ah, APC abajo Ah, mierda Vamos, vamos Línea P Línea 2 Línea 2 Ahí está por detrás como Pedro por su casa, tío Increíble Quieren carran Puta mierda Puta mierda Puta mierda I see some damage Hay uno viendo a B Ha volado mi gipsito Fue en el tuyo Ah, me ha propilado A ver, apesigen 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 ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! No tengo ayuda ¡Gracias! ¡Me mató la granada! ¡Me cago! A ver, voy a echarlo ¿Cómo lo puedo echar? ¿No lo puedo echar? ¿No me deja echarlo? Ah, si se ha ido, madre mía Ah, tú lo tienes que echar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Hay una, hay una, hay una, hay una ¡Sortel! ¿Qué es eso? Por supuesto Increíble Hay equipo de mierda Miren 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 ¡Gracias! 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 Ya no me deja de saltar encima del puto gopeo Tienes que saltar 2 veces seguidas Me mata el puto tanque, el puto hellcat de la colina me mando Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!